y entonces deben estar con ajustes de tiempo entonces ahorita acabamos y al 265 comenzamos con el cajur gracias 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 chico jize entonces chico Gracias. 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 entrado un poco tarde, la clase igual está siendo grabada, después les voy a pasar el link porque sí, comprendo que como mañana tienen su examen, deben estar pensando más en el examen de mañana que incluso en la misma clase de hoy, por eso voy a ser un poco breve. Entonces vamos a ver cuatro temas, ¿no? Uno es la infección del tracto urinario, otro es hiperplasia prostatíaca benigna y prostatitis y vamos a terminar con litiasis renal. Entonces, principalmente el primer tema y el último están relacionados, ¿no? Y lo bueno es que tienen una lectura sobre infección del tracto urinario, entonces ahí van a poder ampliar un poco más sobre los que ahorita vamos a conversar. Entonces, vamos a comenzar con el tema de infección del urinario. Esto se define como la presencia de microorganismos que hay. Frecuentemente, estos microorganismos van a ser de tipo bacteriano, aunque también pueden ser hongos. Principalmente, ¿qué tipo de bacterias? Son todas estas bacterias, pero las más frecuentes son las enterobacterias. Principalmente el E. coli, Klebsiella, Proteus, Ferratia y las enterobacterias, ¿no? Salmonella y Shigella también. Entonces, ¿en quiénes se presenta esto con más frecuencia? Principalmente en mujeres, en mujeres jóvenes, sobre todo en edad certa. A medida que va aumentando la edad, como el paso de los años, incluso en adultos mayores, ya se hace casi de la misma prevalencia, ¿no? Entonces, en mujeres jóvenes, y va aumentando a medida que va creciendo la edad. Y también en aquellos que tengan las guías urinarias alteradas, ¿no? ¿En quién? Por ejemplo, en aquellos que tengan vitiasis renal. Entonces, en estos tres grupos de personas, vamos a encontrar con mayor frecuencia la infección de la infección urinaria. También en aquellos que tengan hiperplasia prostática benigna, ¿no? Principalmente por la obstrucción que se genera, ¿no? Y genera que se crezca ese caldo de cultivo que hay ahí. Entonces, ahora que hemos hablado de los causales, vamos a establecer el diagnóstico, ¿no? Entonces, primero viene con los síntomas, ¿no? Pero antes de eso, nosotros diagnosticamos esto con el hemograma, con el examen de orina simple y con el uroculina. Entonces, tenemos que recordar que existen dos tipos de infecciones del tracto urinario, ¿no? La no complicada y la complicada. La no complicada se le conoce también como porque va a presentar síntomas del tracto urinario inferior, ¿no? Contando desde la vejiga y la ureta. Entonces, va a venir con síntomas de disuria, polaquiuria, tenesmo, dolor supracúbico, ¿no? Entonces, a diferencia de las itus complicadas, que se va también denominadas pielonefritis o también las urosepsis, que esto sí va a ser con una clínica, no solamente de cistitis, sino que también con fiebre, escalofríos y el dolor lumbar, ¿no? El puño de percusión lumbar, que es más característico de las vías urinarias altas, ¿no? Entonces, cuando tenemos, ya hemos establecido de que es una itu no complicada porque tiene síntomas de cistitis, principalmente nosotros ahorita nos vamos a enfocar en el tratamiento ambulatorio. Este tratamiento ambulatorio tiene tres líneas primero, ¿no? Estos tres medicamentos se recomiendan en primera línea, pero tenemos que buscar aquellos antibióticos que traten a los patógenos que ya les comenté. Entonces, en primer lugar tenemos al trimetroclin sulfametoxazol, que es una sulfonamida. Entonces, lo que va a hacer esto es que va a inhibir la conversión del ácido paraminobenzoico en ADN, ¿no? Bloqueando principalmente dos enzimas, ¿no? Para que no se llegue a convertir el, no se llegue a sintetizar el ADN de la bacteria. Entonces, va a actuar principalmente en los gran positivos y en algunos anerobios. Y también actúa en las enterobacterias, que es lo que nos interesa actuar frente a ello, ¿no? Pero el problema es que no tiene buena eficacia frente a los anerobios. Entonces, ese es el espectro de acción. La dosis es entre, es de cientos, es aquel, aquella tableta que tiene de ciento sesenta, ochocientos miligramos, porque son, en realidad, son dos fármacos que se han juntado para ampliar su espectro principalmente, ¿no? Se da cada doce horas por tres días. Y lo bueno es que se expleta por vía renal. El problema es que existe actualmente resistencia a este antibiótico, ¿no? Por eso es que se recomienda que siempre se tenga en vigilancia el esquema de resistencia de la localidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la literatura, se recomienda de que esto no se dé en caso de que hubiera resistencia local mayor a 20 por ciento, o la persona lo haya usado en los tres meses anteriores, haya ya tomado este antibiótico. Entonces, es que probablemente no, no tuvo acción, entonces, de más estaría, volvérsela a dar, ¿no? Solamente en estos dos casos. Entonces, lo que sí ha demostrado que tiene mejor, este, mejor respuesta es frente a la nitrofurantoína, que también es otro antibiótico, pero acá su mecanismo de acción va a ser diferente al del Bactrin o del Trimetroquín, su fametofasor, también conocido, ¿no? Este va a actuar a nivel de la formación de la pared celular, ya no a nivel del ADN. En este caso, la nitrofurantoína va a inhibir o va a interferir en el bloqueo, va a bloquear el metabolismo de los carbohidratos de la pared de la bacteria. Entonces, su espectro de acción va a ser frente a gran positivos y a gran negativos. Principalmente dentro de los gran positivos, al estafilococos aprofíticos y al enterococos fecal. Y dentro de los gran negativos, al E. coli y al citrobacto. Entonces, la dosis recomendada de nitrofurantoína es de 100 miligramos cada 12 horas, pero por cinco días. También la expresión va a ser de renal, tipo renal. Y lo bueno es que este fármaco, y eso también lo van a leer en su lectura, que se usa como prevención ante itus recurrentes o también para el tratamiento de la cistitis, ¿no? Es justamente para lo que estamos hablando. En el caso de itus recurrentes, vamos a ver que se usa como profilaxis, ¿no? Y ahí hay una serie de recomendaciones hacia quiénes se les debe dar este antibiótico, ¿no? Incluso hay indicaciones de solamente una toma. Como profilaxis ante personas, en un periodo de seis meses, tienen más de dos episodios de itu, o en un año tienen más de tres episodios de itu. Solamente a estas personas se les recomienda como profilaxis. En el caso de la fosfomicina, que también es otro antibiótico, fosfomicina dromectamol, su espectro de acción este va a cubrir no solamente a las E. coli, sino también a las de espectro ampliado, a las L. Y también a las enterofocus de calis, pero no cubre a las euromonas. En este caso, este antibiótico tiene una acción bactericida porque va a inhibir la acción del téptido glicano en la pared celular. Entonces también va a actuar al igual que la nitrofurantoína en la pared celular. Y su expresión va a ser renal y hay que tener en consideración que aumenta los niveles de divoxina. Entonces, en aquellas personas que estén consumiendo o que estén llevando esta línea de tratamiento con divoxina, que tengan insuficiencia cardíaca, no deberíamos darle, ¿no? Porque le va a aumentar la dosis de la divoxina. Y este fármaco también tiene mejor absorción en ayuno. Eso también es importante recordar. En el caso de los detalactámicos y de las cluroquinolonas, los detalactámicos no se recomiendan porque ameritan el uso de un inhibidor de la beta-lactamasa, ¿no? Entonces, por eso es que no está dentro de los tres, de las tres primeras recomendaciones para una ITU no complicada. Y en el caso de las cluroquinolonas, esto se prefiere reservar para las ITU complicadas, pero también forman parte de este esquema de tratamiento de las ITU no complicadas. Entonces, si nos dijeran que tendríamos que elegir ante una ITU no complicada, lo primero sería nitrofurantoína. Luego vendría la fosfomicina y en tercer lugar estaría el trimetropin, sulfametoxasol. Principalmente, no porque sea malo, sino porque hay más resistencia a este antibiótico. En cambio, contra la nitrofurantoína no hay tanto. Y la fosfomicina tampoco, ¿no? Y lo bueno es que la fosfomicina tiene, será en una sola dosis, ¿no? El problema sería el efecto adverso, la interacción que puede haber con la livoxina. Y los desalactámicos y cluroquinolonas al final, como cuarto y quinto opción. Entonces, en caso de las ITU complicadas, ya habíamos hablado cuáles son los síntomas. Lo primero que se tiene que hacer, una vez que ya se presenten estos síntomas y se ha encontrado que en los exámenes es compatible con ITU, debemos pensar si amerita hospitalización o no. Entonces, tenemos que considerar que si es una persona que tiene, es potencialmente, puede hacer sepsis porque probablemente tiene diabetes, ¿no? O no tolera la guía oral o presenta náuseas y vómitos. En esos casos debemos considerar que debe hospitalizarse, ¿no? Entonces, si decidimos que sí se va a hospitalizar, el tratamiento va a ser principalmente endovenoso. Pero si decidimos que no, por los criterios que no tiene ninguna de estas condiciones, pero presenta estos síntomas, el tratamiento va a ser ambulatorio, pero la dosis inicial tiene que ser endovenosa. Entonces, en este caso, principalmente se va a hacer uso de las fluoroquinolonas, ¿no? Por ser complicado. Entonces, en este caso, primero es la ciprofloxacina, 400 miligramos endovenosa, inicialmente, y al resto de días se continúa con la bioral, que en el caso de la ciprofloxacina es por 7 días cada 12 horas. La misma dosis pero bioral. También se dan los aminoglucócidos endovenosos y la dosis es en dosis de 24 horas, ¿no? En el caso de la primera dosis y luego ya se continúa con la bioral. En el caso del tratamiento hospitalario, ahí la elección es los aminoglucócidos, principalmente la gentamicina o la tobramicina, junto con la amplicilina. También se puede usar la cefalosporina. En este caso, el preferido es la ciproxana porque no amerita un manejo renal. Entonces, no requiere que se esté monitorizando renalmente y también lo bueno es que es de excreción biliar, ¿no? Entonces, por eso es que se prefiere usar la ciproxana junto con algún aminoglucócidos, que son cualquiera de estos dos, la gentamicina o tobramicina. También se recomienda, se puede usar también el uso a los carvapenémicos, ¿no? Pero en este caso, principalmente cuando se sospecha de que, o cuando se haya encontrado de que se trata de una pseudomona, ¿no? Porque estos son buenos antiseudomónicos. Entonces, Isis le sospechara de que, por ejemplo, es usuario de droga endovenosa, ¿no? Y que podría ser un estafilococosaurio, ahí sí se usa vancomicina y linea solida. Se comienza con esto por la resistencia también que existe del estafilococosaurio, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al tratamiento hospitalario y ambulatorio de la ITU complicado. Pero también existen situaciones especiales, ¿no? En este caso, hablamos de una bacteriuria sintomática en, asintomática, perdón, cuando en un examen de orina o en el urocultivo se encuentran, por ejemplo, en el examen de orina simple, los leucocitos o nitritos, ¿no? O si se encuentra el patógeno, pero no tiene síntomas. ¿En qué casos se debería tratar? En todos los casos. Esto solamente es en, se maneja solamente en asesantes y en aquellas personas que vayan a recibir cirugía urológica. En el caso de los diabéticos, no se recomienda porque no ha demostrado que fuera, fuera mejor, ¿no? Incluso se dice que aumenta más bien la resistencia de tratarlo con antibióticos. Entonces, solamente se recomienda tratar la bacteriuria asintomática en las gestantes y en aquellas personas que vayan a recibir algún tipo de cirugía, pero cirugía urológica. De esto acuérdense siempre en las gestantes y cirugía urológica. ¿Qué tipo de antibióticos se le da a las gestantes? Se le da la, se le puede dar cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación, o también se le puede dar nitrofurantoína. En este caso, el que iría a la cabeza es la nitrofurantoína y luego está la cefalexina. Entonces, estos son los dos antibióticos de elección de la gestante que tiene bacteriuria asintomática. En el caso de cungulia, ¿no? Una invasión por hongos, porque habíamos mencionado que las itus no solamente son por bacterias, sino también son por hongos. En este caso, el más frecuente es la cándida, principalmente en aquellas personas generalmente hospitalizadas que sean portadoras de una sonda folia, ¿no? En este caso, al ser el que está en la cabeza la cándida, el tratamiento es con fluconazol a dosis inicial de 400 miligramos y luego va descendiendo a 200 miligramos por día hasta por 14 días, ¿no? Y en caso de que hubiera resistencia al fluconazol, una cándida resistente al fluconazol, ahí recién se da anfotericina, pero siempre hay que tener en consideración que la anfotericina es necrotóxico, ¿no? Entonces, va a meritar monitoreo renal. Esto es en cuanto a hiper. Ahora, vamos a ver en cuanto a las patologías prostáticas. Nos toca ver sobre la hiperplasia benigna de próstata, que es un trastorno prostático de la proliferación del producto de que el músculo liso y las células epiteliales de la zona de transición de la próstata, que es en la parte cerca a la uretra, eso va a proliferar, ¿no? Entonces va a generar obstrucción de las vías urinarias. Por eso es que principalmente el síntoma, los síntomas que se van a producir son de las vías urinarias y esto va a afectar la calidad de vida de la persona. Entonces, los síntomas que se van a presentar con mayor frecuencia son los síntomas, ahí llamamos a los síntomas de llenado o síntomas de vaciado. Los síntomas de llenado son aquellos que van a generar dolor al urinar o van a generar que con mucha frecuencia se vaya al baño, pero en pocas cantidades, ¿no? Eso se le llama polacturia, micturia y la urgencia miccional. Y en el caso de los síntomas de vaciado, ahí se va a presentar chorro lento, chorro intermitente, ¿no? Dificultad para iniciar la micción, esfuerzo miccional y el goteo terminal. Entonces, cuando se presentan estos síntomas, ya estamos sospechando de hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Y sobre todo si se trata de una persona que es mayor de 40 años o una persona adulta mayor o mucha más razón, ¿no? Entonces, en esos casos se hace el diagnóstico con las pruebas de flujometría que nos van a permitir medir el flujo urinario que tiene la persona o hay un puntaje de síntomas, ¿no? Y el IPSS que va a medir qué tanto está afectando estos síntomas la calidad de vida, ¿no? Cuando es mayor igual a 7 puntos, ahí también es una prueba más de que estamos inclinándonos hacia que es hiperplasia benigna de próstata. O también debemos valorar, ¿no? Esto principalmente el tamaño de la próstata, por tacto rectal o por ecografía, ¿no? Y también se mide el volumen de la orina residual junto con la creatinina acérica y los niveles de PCA, ¿no? Que los niveles de PCA se ha demostrado que existe más relación con el grado de hiperplasia benigna de próstata que con el mismo cáncer, ¿no? Pero todo esto siempre va de la mano, ¿no? Nada es aislado. Y entonces cuando ya hemos diagnosticado esto, cuando ya se ha establecido que tiene esta enfermedad, el tratamiento puede ser de dos tipos, ¿no? Tipo médico o tipo quirúrgico. Entonces, en este caso, si se trataran de síntomas leves o moderados, pero no tienen mucha, que no tienen mucha molestia, ahí se recomienda observación con cambios de hábitos, ¿no? Y hacer un seguimiento porque esto puede ir progresando con el tiempo. Y si tuviera síntomas moderados o graves que ya está limitando su calidad de vida, ahí recién deberíamos establecerse en verita tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. En el caso de tratamiento quirúrgico, se recomienda principalmente en aquellas personas que ya presenten complicaciones, es decir, presenten infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Incluso que hayan podido llegar a la larga a sepsis, ¿no? Porque principalmente eso afecta más a las personas adultos mayores o aquellas personas que tras un tratamiento médico no haya habido buenos resultados, es decir, se ha denominado como un fracaso médico o aquellas personas que hayan optado por esta opción quirúrgica, ¿no? Que ya necesitan o piden un tratamiento definitivo. Solamente en esas personas está indicada la cirugía. Entonces, en lo que nosotros nos vamos a enfocar es en el tratamiento médico, ¿no? Principalmente en aquellas personas que no tienen complicaciones. Entonces, para establecer qué tipo de tratamiento médico recibir, se debe valorar el tamaño de la próstata, ¿no? Si es menor a 30 gramos o también a 30 mililitros, el tratamiento de elección son los alfa bloqueantes. Si la próstata es de un mayor tamaño, a 30 gramos, ahí se puede usar no solamente en los alfa bloqueantes, sino que también los inhibidores de las 5 alfa reductadas o también ambos fármacos se pueden dar juntos. Y ahorita vamos a ver qué fármacos se dan juntos. Entonces, este tratamiento médico, una vez que se instaura, se tiene que volver a evaluar luego de 6 semanas o luego de 12 semanas en caso de dar el alfa bloqueante con el 5 alfa reductado. Y a partir de ahí volver a determinar si amerita que se continúe con el tratamiento, que se retire el alfa bloqueante porque probablemente está presentando alguno de los efectos adversos o amerita que se le adicione algún antimuscalinico, principalmente para, en el caso de la vejiga, que amerita ir a cada rato al baño, vejiga neurogénica o de repente amerita cirugía. Entonces, esto se evalúa una vez que se ha dado el tratamiento. Entonces, el tratamiento que principalmente consiste, el tratamiento médico consiste principalmente en los alfa bloqueantes, en los inhibidores de la 5 alfa reductasa y en los anticolinérgicos o también en los inhibidores de la fosfodesterasa 5. Principalmente este último grupo no ha demostrado tanta evidencia, pero en algunos casos solamente uno de los fármacos de los inhibidores de la fosfodesterasa 5 ha demostrado que puede mejorar los síntomas urinarios y del puntaje de la calidad de vida, pero también se incluyen, ¿no? Entonces, comenzamos con los alfa bloqueantes, que son el grupo farmacológico de elección en el caso del tratamiento médico de la hiperplasia benigna de próstata. En este caso, su función o el mecanismo de acción que van a tener este grupo es relajar el músculo liso uretral, del cuello uretral y el de la próstata, porque recordémonos que los receptores alfa no solamente se encuentran a nivel del corazón, ¿no? Sino que también está a nivel de todo músculo liso. Entonces, en este caso, a nivel de la uretra va a tener la función de relajarnos. Lo mismo con el cuello uretral. En la próstata también se ha encontrado que existen receptores alfa, pero de tipo A. Entonces, en este caso, los fármacos de primera línea van a ser el prazosin, el doxososin, el terasosin, la tansulosina y estos dos fármacos, ¿no? La alfusosina y la filogosina. Entonces, los alfa bloqueantes son los de primera línea e incluyen a estos fármacos dentro de esto. El problema de dar los alfa bloqueantes es que la reacción adversa medicamentosa que se puede presentar es la, principalmente, el más conocido, la hipotensión postural. Entonces, ese es uno de los, de las contraindicaciones, ¿no? Si hubiera una, como esto principalmente es en personas adultas mayores, hubiera una persona que ya sabemos que tiene hipotensión postural, no tendría sentido darle los alfa bloqueantes, ¿no? Porque ese es su principal efecto adverso y el más conocido. También puede producir mareos, cefaleas, eyaculación retrógrada, también puede producir, y está indicado principalmente, eso es lo bueno de estos alfa bloqueantes, principalmente en aquellas personas cuyo tamaño de próstata sea menor a 30, o 50 gramos. Entonces, ese es el fármaco de elección en esos casos. Pero también se puede dar si superara estos valores, ¿no? Si fuera más de 30 gramos. Y está contraindicado también en personas con cataratas, ¿no? También tenemos al otro grupo que son los inhibidores de las 5 alfa reductas, ¿no? Que esta, su principal función va a ser inhibir la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, ¿no? Entonces, así se va a evitar de que prolifere o crezca más el tamaño de la próstata, ¿no? Y en este caso tenemos al dutasteride y al finasteride, que son los más conocidos. Y también habíamos comentado de que en caso de que la próstata tuviera un tamaño mayor a 30 gramos, se puede dar no solamente los inhibidores de las 5 alfa reductasas, sino que junto a los alfa bloqueantes. En este caso, la combinación preferida va a ser el dutasteride con la tansulosina, en casos de que sea el tamaño de la próstata mayor a 30 gramos, ¿no? Y en este caso, el principal efecto adverso, como lo que se va a hacer es inhibir la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, ya no van, es como prácticamente como una castitación, ¿no? Entonces va a haber disfunción eréctil, disminución del albinigo, reducción del volumen eyaculado, ¿no? Entonces, acuérdense de estos efectos adversos y también que está indicado, sobre todo, en aquellas personas con próstata mayor a 30 gramos. Y también habíamos visto que una vez de que se ha reevaluado, una vez iniciado el tratamiento médico, se puede adicionar los anticolinescos. Esto principalmente en casos de que se presentara lejiga neurogénica, ¿no? Es decir, que no tuviera buen control de su micción. Entonces, ¿esto por qué? Porque existen receptores muscarínicos ubicados a nivel de la lejiga, ¿no? Estos receptores son los M3. Entonces, al bloquearlo, va a haber, ya no va a estar teniendo esos problemas de incontinencia urinaria. En este caso, los anticolinérgicos, que son estos tres principalmente que se han encontrado, que tienen receptores, que actúan principalmente a nivel de los receptores M3, ¿no? Que son la cesoteroidina, la tolterodina y la solifenazina. Este último es el que ha presentado que tienen mejores resultados como anticolinérgicos, ¿no? Pero recordemos que también puede producir eventos, efectos adversos, ¿no? Como buen anticolinérgico, ¿no? La taquicardia, edema, en algunos casos también serostomía. Y como última opción de los, para el tratamiento médico de la hiperplasia benigna de próstata, están los inhibidores de la fosfodiesterasa. En este caso, no solamente pertenece a este grupo, el talafilo, pero este fármaco se ha demostrado que es el único de este grupo que mejora los síntomas urinarios y el puntaje de calidad de vida en estos síntomas de hiperplasia benigna de próstata. No es el único porque a este grupo también pertenece el sildenafilo y el bardenafilo, pero este es el único para el tratamiento de hiperplasia benigna de próstata que se ha demostrado que mejoran los síntomas urinarios y el puntaje de calidad de vida. Entonces, incluso es el único de este grupo de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que está autorizado para tratamiento médico de la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, esto es en cuanto a este tema y ahora vamos a ver la prostatitis que también se relaciona con el tema anterior con hiperplasia benigna de próstata porque muchas veces se puede llegar a confundir. Entonces, esta es una enfermedad urológica que es la más frecuente en aquellos varones menores de 50 años, ¿no? Y en frecuencia es la tercera más frecuente en varones de 50 años. Este, la prostatitis puede producirse principalmente es de origen bacteriano, ¿no? Y es, eh, y en un 7% de los casos incluso podría ser de tipo crónico, ¿no? Entonces vamos a ver que los síntomas principalmente son dolor pélvico, dolor perineal o dolor peniano o eyaculatorio, ¿no? Y los síntomas, y por eso es que en realidad se confunde muchas veces con el hiperplasia benigna de próstata, es que presentan síntomas medicionales tanto de llenado como de vaciado, ¿no? Como los que ya les había mencionado. Y además presentan disfunción sexual, pero como es una infección, se asocia a fiebres, a los fríos, o incluso puede llegar a la urocepsis, ¿no? Los principales agentes etiológicos que están involucrados en este caso son de Scherichia coli, los enterococcus y estos patógenos atípicos, ¿no? La clamidia, trachomatis, el ureaplasma urealítico y los micoplastos. Entonces estos son el grupo de agentes etiológicos que están más involucrados, ¿no? Estos son los atípicos. Entonces acuérdense de estos atípicos porque vamos a ver que en este caso se van a usar los macrólidos, ¿no? Cuando se sospeche de esto y esto es en aquellas, principalmente en aquellas personas que tengan historial de promiscuidad sexual, ¿no? Entonces acuérdense de este grupo de agentes etiológicos. También en el caso del diagnóstico, una vez que ya se ha establecido la sospecha con la anamnesis, se hace un cultivo de orina y también el cultivo de las secreciones prostáticas. Pero la prostatitis se clasifica, existen cuatro grupos de clasificación para la prostatitis y en este caso vamos a nosotros referirnos de las tres primeras. El tipo 1 son las prostatitis agudas, ¿no? El tipo 2 son las prostatitis crónicas, que se le llama crónica por un periodo mayor a 30 días, ¿no? Y las prostatitis crónicas a bacterianas, que son el grupo más frecuente dentro de este grupo, es decir, en aquellos que no han, no se ha demostrado que existe infección presente, esta a su vez se subdivide en los inflamatorios y los no inflamatorios, ¿no? Entonces vamos a ver que este tipo 3 principalmente es más de origen psicógeno que de otra cosa, ¿no? Entonces, y es el más frecuente de las prostatitis. También en el grupo 4 tenemos a la prostatitis inflamatoria sintomática, es decir, que en aquellos que no presentan síntomas, en la biopsia o en la secreción prostática, casualmente se encuentran leucocitos o algún signo de infección que hubiera, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar principalmente en estos tres. En el caso de la prostatitis bacteriana aguda, ¿no? Entonces en este caso son los mismos grupos, agentes etiológicos, solo que se va a diferenciar por el periodo de presentación, ¿no? Agudo antes de los 30 días, crónico entre los 30 días a más, ¿no? Y el otro es, ahorita vamos a ver cuál es la definición del último, del síndrome de dolor prostático, ¿no? Entonces en este caso la prostatitis bacteriana aguda, el de elección, en estos casos son las cloroquinolonas, ¿por qué? Porque se ha demostrado que estos, este grupo farmacológico llega mejor o penetra mejor al tejido prostático, por eso que son los de elección en las prostatitis. En este caso tenemos bioral, ¿no? Ciprofloxacino, levofloxacino o floxacino. 500 miligramos cada 12 horas en el caso de ciprofloxacino. Entonces acuérdense que las cloroquinolonas son las de elección en las prostatitis porque llegan mejor al tejido prostático, por eso es que también se usa, se puede hacer uso de la sulfonamida, pero ya habíamos mencionado que existe resistencia, ¿no? al vaccine. Entonces por eso no es de primera elección. El de primera elección son las cloroquinolonas bióratas. Y en caso de que hubiera signos de infección sistémica, ¿no? Como habíamos mencionado esto se puede complicar presentándose con urosepsis, por ejemplo, pudiera venir no solamente con fiebre, sino que también con signos de shock. Entonces en ese caso el tratamiento y sospechamos con este historial, viene con esta historia de esos síntomas, entonces recién ahí se le daría el antibiótico empírico, ¿no? Pero de manera endovenosa. En este caso es la ampicilina, endovenosa y gentamicina. Si fuera una prostatitis bacteriana crónica, ¿no? Con la misma historia, pero por un periodo de tiempo mayor, ¿no? Mayor a 30 días. Hay también el de elecciones, son las cloroquinolonas como primera línea, ¿no? Pero si viene también con una historia de antecedente de promiscuidad sexual, ahí de elección, y sospechamos que son bacterias atípicas, como la clamilla, ahí se le da de elección a los macrólidos, ¿no? Principalmente a la citromicina, 500 miligramos cada 12 horas. O también se le pueden dar las sulfonamidas, las tetraciclinas, ¿no? Entonces en estos casos se darían los macrolígidos, ¿no? Pero también como en el agudo también se pueden presentar como bacterias atípicas, ¿no? Pero no es lo usual, por eso se prefiere la cloroquinolona. En el caso del síndrome del dolor pélvico crónico, esto lo vamos a sospechar principalmente en aquellos varones jóvenes, llamamos varones jóvenes aquellos menores de 50 años, que no tienen historia de infección del tracto urinario, pero que frecuentemente tienen desequilibrios psicológicos secundarios, ¿no? Esto, por ejemplo, un mal control del estrés, ¿no? Ansiedad o depresión, pero que en un mínimo de tres meses de duración han presentado dolor geniturinario crónico, ¿no? Y también molestias geniturinarias recurrentes, tales como los síntomas que ya hablamos, ¿no? Los obstructivos o los irritativos, y también síntomas sexuales. Esto se puede confundir muchas veces o se solapa con otros síndromes dolorosos pélvicos, por eso es que en estos casos no se deja así nomás, ¿no? No se dice psicógeno y es, ¿no? También se le tiene que hacer su estudio y si no se encuentra nada, ahí recién venimos a pensar en esto, ¿no? Entonces, en estos casos, como es de origen psicógeno, no existe un tratamiento específico y se ha demostrado de que existe buena respuesta a los, y en estos casos, si es que no se encontrara ningún signo de inflamación o de infección, recién ahí se le darían este tipo de fármacos, ¿no? Se tiene que descartar que no hubiera infección. En este caso, los de elección son los alfabloqueantes y la gabapentina, pero también las medidas no farmacológicas, ¿no? Que principalmente van muy de la mano a los terapias farmacológicas, que son la acupuntura y los ejercicios de relajación. Entonces, ya que eso está muy relacionado a problemas psicológicos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la prostatitis y ahora vamos a ver la litiasis renal, ¿no? Que va muy de la mano, ¿no? Con lo que el tema, el primer tema que habíamos estado hablando. Que consiste en la formación de cálculos en el riñón, y esto principalmente por altas concentraciones de sustancias formadoras de cristales en la orina, ¿no? Existen varios tipos de cálculos que se van a formar. Pueden ser los de hidroxia perquita, los de calcio, ¿no? Entonces, pueden ser de diferentes sustancias. En este caso, los síntomas con los que se van a presentar, pueden ser también asintomáticos, se descubre casualmente, o también los síntomas principalmente los más conocidos, ¿no? La disuria, o los más frecuentes, disuria, hematuria también, dolor abdominal y en flancos tipo cólico. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar principalmente en los cólicos necríticos, en el cuadro agudo, en la presentación aguda de esta litiase, también asociado a nauseas, vómitos y obstrucción urinaria, ¿no? Entonces, una vez que viene con los síntomas, el diagnóstico es principalmente con bioquímica sanguínea, se le hace análisis de orina y con imágenes, ¿no? Con ultrasonido o con la radiografía abdominal, ¿no? También el de elección, lo ideal en realidad sería la urografía y la tomografía, pero en casos de emergencia es con estos dos, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en el tratamiento alcohólico necrítico, que es lo que se nos pide enfocarnos, ¿no? Principalmente en estos temas. Y en este caso, al ser una emergencia, lo que primero vamos a tener que buscar es calmar el dolor, ¿no? E hidratar. Luego de ahí vamos a ver si amerita tratamiento intervencionista o tratamiento expulsivo, ¿no? Entonces, lo primero es calmar el dolor. ¿Y cómo calmamos el dolor? En el caso de que sea una persona que no tiene complicaciones, porque si tuviera, si se demostrara que tiene sepsis asociada, ¿no? Porque probablemente es una persona diabética, generalmente más se conflictan personas diabéticas o es una persona ya adulto mayor. En este caso ya de frente, una vez que se calma el dolor y de inmediato entra tratamiento intervencionista, ¿no? Entonces, en este caso, el de elección, el analgésico de elección es el quetorolaco, ¿no? Que es también lo que se habla en, porque actúa de manera más rápida, ¿no? Pero también se puede usar estos otros analgésicos, ¿no? Y es de manera parental. Asociado esto a hidratación. Y se puede también dar junto con los antiemétricos, ¿no? Porque muchas veces se presenta con un avance y vómito, ¿no? La metrocroclamida, sobre todo. Y una vez que se ha logrado superar esto, se debe permanecer con anestesia oral y todavía no ha meritado uso de tratamiento intervencionista, vamos a elegir el tratamiento exclusivo que debe dar, ¿no? En este caso, el tratamiento exclusivo principalmente va, el que va a ir de elección para el tratamiento exclusivo son los alfabloqueantes o también pueden ser los calcioantagonistas, ¿no? En este caso, si se decide usar alfabloqueantes o calcioantagonistas, se ha demostrado de que existe mejor respuesta con el uso de los alfabloqueantes. En este caso, que es la tansilocina, ¿no? Y dentro de los calcioantagonistas que también son una opción, son, forma parte de ahí el niferipino, sobre todo, ¿no? Pero este tratamiento expulsivo va a ser principalmente en aquellos cálculos que sean menores a 10 milímetros. Entonces, si fuera mayor a 10 milímetros, ahí también amerita el tratamiento intervencionista, pero ya no de emergencia, ¿no? Sino ya, en este caso, la litotripsia extracorpórea. Pero si fuera menor a 10, el tratamiento expulsivo consiste en alfabloqueantes o en calcioantagonistas. Alfa bloqueante es la tansilocina y calcioantagonista es niferipino. También, en el caso de que ameritara el tratamiento intervencionista, existen indicaciones para dar tratamiento intervencionista, principalmente en aquellos casos que tengan una doble obstrucción, ¿no? De, de, en ambos ureteres hubiera una obstrucción bilateral, ¿no? O el dolor fuera incoercible al tratamiento médico, el tratamiento energético, o fuera un paciente que tiene un solo riñón, ¿no? O también, si tuviera signos de sepsis o un riesgo de pionefrosis, en estos casos va a estar indicado el tratamiento intervencionista, que va a consistir en el uso de catéter doble, doble jota, o una nefrostomía. Catéter doble jota, bueno, acá no lo he puesto, este, la imagen que lo he puesto es la nefrostomía, que consiste en una bolsa colectora, ¿no? Y el catéter doble jota es, se le pone, es como un alambre, ¿no? Hasta que pueda caer eso. Entonces, esto es en el agudo, porque lo ideal sería fuera el otro tratamiento, ¿no? La litotripsia es la corporal. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? Si fuera mayor de 10, ahí sí no se da el tratamiento exclusivo. De frente tiene que ser intervencionista. Pero si fuera menor, ahí sí puede incluirse los alfabloqueantes y también los falsos antagonistas, ¿no? Entonces, esto es, esto es todo la parte de farmacoterapia geniturinaria. Ahorita voy a pasarles el Google Forms. Ah, no sé si tuvieran alguna pregunta. Ya, entonces, voy a pasarles a, con el Google Forms. Pero un ratito voy a corregirlo porque no he incluido la parte del nombre. No. 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 Les estoy incluyendo dos preguntas más que es para que me pongan también, por favor, nota del examen parcial. No sé si ya les habrá salido los resultados, pero más o menos lo que hayan calculado que tienen. Y también algún comentario o sugerencia respecto a cómo se han venido dictando hasta ahora las asesorías. Si tuviera algo que mejorar, les agradecería bastante que me hicieran saberlo. No, la bacteriuria sintomática es en el caso de, solamente se trata en el caso de las gestantes o aquellas personas que vayan a ser sometidas a algún tratamiento urológico, cirugía urológica. En los otros casos no se debe tratar, solito remite. Como no ha presentado síntomas, no hay ningún problema. Por lo menos eso es lo que he leído. Y tampoco en el caso de los diabéticos. Muchas veces yo también he escuchado que se trata, ¿no? Cuando un diabético tiene infección del tracto urinario, pero no hay evidencia de que fuera mejor, ¿no? Más bien dice que todo lo contrario, genera que aumenta la resistencia antibiótica. Entonces solamente en esos dos casos se debe tratar con antibióticos. Solamente cuando es gestante o cuando va a recibir algún tipo de cirugía, pero si la cirugía es urológica, no en cualquier cirugía. Entonces esas son las indicaciones, ¿no? Entonces a partir de ahora voy a comenzar a contar 10 minutos para ir a terminar con la clase. Gracias. 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 Entonces, el tratamiento de elección de la hiperplasia benigna de próstata, acuérdense que son los alfabloqueandos. En este caso, dentro de estas alternativas, es la tamsulosina. Este es un caso de una persona que tiene litiasis, un cólico nefrítico, entonces estamos en el cuadro agudo. Lo primero que se tiene que hacer es calmar el dolor e hidratarlo y luego ya veremos si es de elección o no el hecho que amerita el tratamiento expulsivo. En este caso, dentro de las alternativas, lo ideal sería calmarle el dolor con el quetorolaco y posteriormente la terapia exclusiva con tamsulosina. Entre alfabloqueantes y bloqueadores de los canales de calcio, es mejor darle los alfabloqueantes. Entonces, en este caso es la tamsulosina. ¿Qué familia farmacológica se prefiere para el tratamiento de prostatitis bacteriana aguda y por qué? Habíamos hablado de que son las fluoroquinolonas porque llegan muy bien al tejido prostatina. Entonces, esta es la alternativa. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de las pitus no complicadas? Habíamos visto que no solamente es, en primer lugar está la nitrofurantoína, luego está la fosfomicina y en tercer lugar el trimetropin sulfametoxasol. En este caso, dentro de las alternativas, sería el trimetropin sulfametoxasol para las pitus no complicadas. ¿Y cuál es el tratamiento de elección de las pitus complicadas en el ámbito hospitalario? Aquí, en este caso, el de elección entre, habíamos mencionado que no solamente se recomendaban las esfalosporinas junto con los aminoglucosidos, sino también los carbapenem. Pero en este caso es de elección el uso de las extracciones de gendritropinina porque habíamos mencionado que carbapenem se prefiere reservar para casos de que fueran pseudomonas. Entonces, por eso es que en este caso se prefiere el uso de las esfalosporinas de amplio espectro como las extraxonas junto con la gentanistina. Y habíamos explicado por qué se prefiere las extraxonas, ¿no? Porque no es de expresión renal, sino más bien por vía biliar, ¿no? Entonces, es de buena opción en un ambiente hospitalario. Entonces, estas son todas las preguntas, chicos. Eso sería ya todo por mi parte. Que les vaya muy bien en este examen de mañana. Ya cualquier cosita me la hacen saber por el teléfono. Nos vemos. Gracias, Jeanette. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.